El ojo de Horus fue un símbolo de características mágicas, protectoras, purificadoras y sanadoras. El ojo de Horus era un símbolo solar el cual representaba el orden, lo estable, el estado perfecto. El Utjat, como también se le conoce, es un símbolo de estabilidad cósmico estatal. Horus era hijo de Osiris, el dios que fue asesinado por su propio hermano Seth. Horus mantuvo encarnizados combates contra Seth para vengar a su padre. En el tiempo de estas luchas, los contendientes sufrieron múltiples heridas y algunas pérdidas vitales, como la mutilación del ojo izquierdo de Horus. Gracias a la intervención de Thoth, el ojo de Horus fue sustituido por el Utjat, para que el dios pudiera recuperar la vista. Este ojo era especial y tenía cualidades mágicas. El ojo de Horus, o Utjat, se utilizó por primera vez como amuleto mágico cuando Horus lo empleó para devolver la vida a Osiris. Gozó de gran aceptación en el antiguo Egipto, siendo considerado un amuleto de los más poderosos, ya que favorecía la vista, protegía y remediaba las enfermedades oculares, neutralizaba los efectos del mal de ojo y además protegía a los fallecidos. Como talismán simboliza la salud, la prosperidad, la indestructibilidad del cuerpo y la capacidad de renacer, incluso en la actualidad se sigue usando como amuleto por personas que profesan diversas religiones en todo el mundo. Los egipcios utilizaron un complejo sistema para representar fracciones en medidas agrarias de superficie y volumen. Basado en las potencias de un y medio, los signos de las fracciones mayores fueron tomados de las partes que componían el jeroglífico del ojo de Horus. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Le invito a suscribirse y a darle like a los videos. Muchas gracias.